¿Cómo controlar la diabetes con la alimentación? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Amigos, muchos de mis pacientes viven súper preocupados por la dieta cuando tienen diabetes y viven una angustia que de verdad me preocupa. Déjenme decirles que realmente no deben de estar preocupados. Quizá lo conveniente sería ocuparse. Son cosas distintas. Entonces, déjame especificarte que dentro de un plan de alimentación de una persona que vive con diabetes, nosotros tomamos en cuenta 7 grupos de alimentos. Normalmente a nuestros pacientes les sugerimos comer de manera muy respetuosa y adecuada a los vegetales porque los vegetales tienen mucha fibra y es el elemento que los puede ayudar a lentificar la absorción de los carbohidratos en su cuerpo y por lo tanto controlar los niveles de glucosa. Comúnmente les recomendamos comer fruta, pero les sugerimos porciones específicas porque aunque la fruta tiene fructuosa, tiene una ventaja extraordinaria que es la fibra y es la misma que les ayuda a controlar los niveles de glucosa posprandial. De igual manera, les recomendamos en muchas de las ocasiones integrar los cereales porque los cereales han sido satanizados de manera aterradora en los últimos años. Y déjame decirte que los científicos han encontrado que si comemos de manera respetuosa, razonable y en porciones adecuadas los cereales y los combinamos perfectamente con las leguminosas, podemos obtener proteínas de muy buena calidad que inclusive hay quienes las comparan con las proteínas de origen animal. Ahora, déjame decirte que las leguminosas, tales como los frijoles, las lentejas, los garbanzos y las habas son muy nutritivas y si tú respetas la porción indicada, las puedes comer sin miedo, no debes de tenerles pánico, realmente son muy nutritivas porque aparte de que te ofrecen carbohidratos, te ofrecen fibra y por supuesto proteína, alimentos que realmente queremos siempre integrar a nuestras dietas y que nos ayudan mucho a sentirnos satisfechos. Ahora, debes de saber que existe otro grupo que también recomendamos que consuman nuestros pacientes que vienen siendo los alimentos de origen animal, específicamente alimentos como el pollo, el pescado, la res, el cerdo, el borrego y quesos. Déjame decirte que este grupo es muy valioso porque te ofrece proteínas, grasas saturadas y poliinsaturadas, te ofrece grasas esenciales, tales como el omega 3, el omega 6, te ofrecen hierro de alta absorción, zinc y vitaminas, tales como la vitamina B1, B6 y B12. Finalmente, este grupo de alimentos es maravilloso porque propiamente no integra carbohidratos y por lo tanto te puede generar saciedad porque tiene muchas proteínas. Y ahora, déjame platicarte que existe otro alimento que debes de tomar en cuenta, otro grupo de alimentos que a mí en lo personal me encantan, que vienen siendo los lácteos. Los lácteos también se pueden integrar a tu dieta, pero de igual manera, tienes que respetar las porciones. Debes de saber que la leche, el yogur propiamente, la leche fermentada, los quesos petit sweet, así como el cocoque, la leche condensada, la leche evaporada, la leche en polvo, son elementos que puedes integrar a tu dieta. Pero ojo, aprenda a comer las porciones porque este grupo en específico tiene considerable cantidades de carbohidratos y obviamente si los comes en exceso, te pueden subir tus niveles de glucosa, como muchos otros alimentos. Ahora, déjame decirte que existe otro grupo de alimentos que se llaman aceites o grasas. Estos, la verdad es que si eliges los mejores, créeme que te pueden ayudar muchísimo a tu dieta. Alimentos como el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, las nueces, las almendras y los cacahuates son muy nutritivos. Obviamente no te puedo recomendar la mayonesa, la mantequilla, ni mucho menos la manteca, porque obvio, estos sí no son la mejor opción. Y obviamente te puedo decir que si en algún momento tú quieres comer un alimento como la gelatina, el chocolate, la mermelada, la cajeta, el ate, un refresco, golosinas, gomitas, paletas de hielo, nieve, no caigas en pánico. Este grupo también se considera en la dieta. Obvio, no es el más recomendable porque tiene un importante número de carbohidratos. Pero si por alguna razón quisieras comerlo, sí es recomendable que tu nutriólogo te enseñe a comer las porciones para que justo no te vayas a exceder y ahora sí vayas a disparar tus niveles de glucosa inocentemente. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera te quiero pedir que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, actives las campanas de notificaciones y me sigas aquí en mis redes sociales. Recuerda que tengo Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y toma en cuenta que son dos, sí, son dos mis canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melisa Tejeida y un segundo canal que se llama Melisa Tejeida Podcast. Finalmente, mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar las mejores decisiones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa escribe el nombre de Melisa Tejeida. En este caso ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dándole respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!